No es Barbieri. No, no, no. No, es esta, la señora. No, claro. Entonces... Dijo Carmen. Sí, claro que sea la mujer la que lo está filtrando. Lo que pasa es que la señora debe estar en una situación desesperante para llegar a mandar audio, fotos... Bueno, acá me confirman que Wanda se está divorciando de Maurita. Es de ahora el audio. Ah, bueno. Es de ahora el audio. Ah, es de ahora. Este audio que alguien filtró, no sé si la señora Carmen o la amiga de Carmen o la prima de Carmen o no sé quién, el audio es actual y Wanda le comenta a su empleada que se vino a la Argentina para terminar los detalles del divorcio. Me imagino que se va a juntar con Rosenfeld acá en Argentina que ya en estos días está volviendo de sus vacaciones. Más allá de que Wanda venía también por el trabajo de Telefe, que habíamos contado de bla, 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 todo coincide. Ángel, y también coincide lo que pasó ayer, entonces Mauro y todas sus redes sociales y todo lo que pasó. Cambios. La foto que sacó y sacó directamente porque, bueno, entonces... Sí, este audio que acabamos de pasar, esto está llegando todo ahora en vivo, es de ayer. De ayer. Ese audio le mandó ayer Wanda... A una persona. Claro, a Carmen. No, perdón. Wanda a Carmen. Wanda a Carmen y alguien lo manda para acá. Bueno, Carmen se lo manda a alguien. Carmen se lo manda a alguien. Yo no tengo el teléfono a Carmen, acá todavía no tenemos el teléfono a Carmen. El audio tiene Carmen. No se lo manda a Pampito, tampoco, a gente lo involucramos, no tiene nada que ver. Pero el quilombo de esta señora... No nos daría este audio si lo tiene tampoco Pampito. El quilombo de esta señora, ¿cuándo salió a la luz? Ayer, desde el... Yo lo vi hoy, yo lo vi hoy en intruso. Y ella le mandó ayer el audio. Ella le mandó ayer ese audio. Porque ayer la entrevistan y le preguntan por el tema y ella lo niega. O sea, todo coincide, todo el carril es que sale todo junto. Igual, perdón, sí. En principio, bueno, los rumores de crisis y separación vienen a un montón, pero surge el bolonqui de la empleada y ahora aparece este audio que me llega a mí con el divorcio. Claro. Pero Wanda... Un audio de ayer. ¿Por qué Wanda le dice... Esto no entiendo. ¿Por qué Wanda le dice que vine a Buenos Aires a divorciarme? Si ella vino a trabajar, no es que solo vino a divorciarse. ¿Por qué le explica eso? Bueno, no... Porque si está atrasada con el pago, si es así, como dice la señora, o necesita el pasaje. O con la abuela le está excusando y le está diciendo, mirá, estoy en un quilombo grande. O por ahí le... Se lo dice como explicación, mirá, está en quilombada, con mi divorcio, bancame, no sé qué. Claro. A la señora obviamente no tiene por qué importarle, porque vive de su suelo. Pero para que la señora filtre eso debe ser muchos meses que no recibe. Pero ¿no podemos pensar que quizás Wanda está muy contenta con esta mujer y no quiere que se vaya? Y le dice, esperame, para tratar de convencerla. Bueno, ya creo que ya no le importaría mucho que se quede. Sí, es verdad. Porque ahora va a empezar a filar todo. Pero ¿podemos poner foco en esto? Sí, se divorciaron. Eso, pero digo, porque estamos poniendo el foco en esto. Eso es re importante. Volvió el Wanda Gate y volvemos a otras temporadas de Lamb, ¿no? Y eso debe ser verdad. Todo esto empezó con el Bolonky, con la China Suárez. Acá empieza. Sí. Y acá termina, ¿no? Obviamente una pareja no se separa solo por un tercero, o por la aparición de un rumor, o por un encuentro que fue, o que no fue, que nunca lo sabremos, o sí. Ella dice, ya no aguanto más. Dice, viste que ya no aguanto más. ¿Quién sabe cuántas chinas pasaron por el camino y no supimos? Sí, yo no la quiero, a ver, no la quiero responsabilizar a Eugenia, más allá de que yo no estoy de acuerdo en lo que hizo, en que se metió ahí, porque sabía que estaba casado, bla, bla, bla. Pero nadie se mete donde no lo dé. Por un tercero, y menos, y la relación no existió. Pero se perdió la confianza también. Bueno, eso es peor, una pareja se rompe cuando se termina. Y eso no fueron a África, ¿no? Al hotel de la jirafa. Bueno, la trataron de remar un montón. Sí, no puede. Ella la intentó, los dos, imagino. No se nota que él no se quiere divorciar. Yo me doy cuenta por las redes, porque él tiene posteos recientes con ella, y ella nada. Bueno, a ver, más información. El divorcio es un hecho. Wanda y Cardi se divorcian por decisión de Wanda. Sí.